Habíamos comentado ayer que hoy presentábamos un audiovisual, en realidad un conjunto de audiovisuales que son 8 capítulos que la Universidad Pedagógica hizo respecto de lo que se llama Maestros de América Latina, un recorrido por 8 figuras de la pedagogía latinoamericana y que fue una suerte de documental coproducido entre la Universidad Pedagógica, la OEI, y el canal Encuentro, que es el canal estatal que ha permitido que las universidades desarrollen contenidos audiovisuales y lo ha fomentado para que haya un acercamiento por la vía audiovisual de los contenidos, los conceptos y las ideas que las universidades vienen manejando. La UNIPE desde su inicio hizo dos apuestas a la circulación de las ideas, una, el Laboratorio de Medios Audiovisuales, que es quien produjo en conjunto con las otras dos instituciones esto que vamos a ver ahora, y la editorial. Son dos espacios que creemos útiles, necesarios y además queridos por la universidad para poner un pie en lo que es la política de distribución, de acceso al conocimiento. Y en ese punto lo que van a ver aquí forma parte de ese proyecto y de ese proceso. Yo creo que algo para destacar de esto es que nosotros somos parte de una universidad pedagógica, es decir, el área de audiovisuales de la cual formamos parte nosotros es de una universidad pedagógica, lo cual implica que nosotros tenemos que pensar el audiovisual desde ahí, es decir, no somos una productora de contenidos audiovisuales que piensa solamente en un sentido puramente estético, es decir, también tenemos nuestra misión, nuestro objetivo, que es ver cómo podemos aportar a lo didáctico y a lo pedagógico, desde el lenguaje audiovisual, lo cual no deja de ser realmente un desafío, es algo que no tenemos cerrado, es una discusión que creo que también hay que problematizar si existe el audiovisual pedagógico estrictamente hablando. Bueno, es un debate que está bueno darnos en algún momento y colaborar en ese sentido. Estos ocho personajes tienen una mirada latinoamericana, es decir, trascendía las fronteras de lo que era en ese momento cada país, y creo que eso es lo interesante de esta serie, que es una elección de ocho personas complejas, no se pueden abarcar desde una mirada, digamos, simplificadora, una mirada idealista, digamos, o bien también a veces puramente negativa, sino que son personajes muy complejos que vale la pena abordar y que creo que también representan los matices de la región, de América Latina, como tal, digamos. No somos una región uniforme, pero también tenemos una historia en común, una historia de luchas y de reivindicaciones comunes que creo que vale la pena rescatar y que este documental lo intenta hacer desde cada episodio. Bueno, esta agenda de autores es una agenda de problemas y una agenda de investigaciones y de desafíos pedagógicos. Todos ellos, en mayor o menor medida, tuvieron un amplio compromiso político. Más expuestos, menos expuestos, pero Simón Rodríguez, es un hombre de la independencia, un hombre de Bolívar, Juan Sarmiento, presidente de los argentinos, entre otras cosas, muchas cosas. Martí, el héroe de la independencia de Cuba, Vasconcelos, un hombre comprometido con las transformaciones de la modernización del nacionalismo liberal mexicano. Bueno, tal vez en menor medida, en compromiso político directo, algunos otros autores como Gabriela Mistral, Paulo Freire, un hombre de profundo compromiso político, Mariategui, fundador del Partido Comunista Peruano y cuyas ideas hoy todavía tienen vigencia en Perú y aparte su originalidad en toda América Latina. Casi todos de ellos incursionaron en la literatura, la historia, la política, la práctica. Y entonces, en medio de eso, la educación. También es otro desafío para nosotros que ustedes hayan elegido estos autores. Es porque estos autores que han elegido, dice algo muy fuerte, que es que no se puede escindir la práctica pedagógica del compromiso político. Y como tenemos acá espaldas fuertes para sostenerlo, porque lo hizo Sarmiento, lo hizo Martí y lo hizo Mariategui, ¿por qué no lo van a hacer otros? O sea, que aquella ascensión entre la política y la ciencia, la política y la educación, la política y la universidad, en estos autores está unido. Pero está unido porque está en juego el destino de un continente, para usar el nombre de un libro de Manuel Ugarte. Está en juego el destino de un continente. Me parece que aquella fórmula de problema social, problema nacional de la independencia y unidad del continente, es un tema que recorre a estos ocho autores que la Universidad Pedagógica Argentina ha seleccionado. Y me parece que es por ahí donde podemos ampliar nuestras miras de pensamiento para hacer una agenda de hoy. Una agenda de hoy que dé cuenta de un modelo latinoamericano de educación que sabe que tiene mucho de universal, pero que también sabe que tiene mucho de autónomo, de propio, de mostrar, de exportar, de ser ejemplo para otros lugares del mundo. En este desafío yo veo estos videos. Me entusiasma el pensarnos civilizatoriamente, pensarnos como un continente distinto, unido. Desunido va a ser el continente de siempre, que va a ser el continente subordinado, explotado. Muy bueno es esto, Adrián. La verdad, una selección muy interesante. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.